En la provincia de Salta, la raza Boxer tiene a su mecenas. Y para saber más sobre estos hermosos animales, entrevistamos en su propiedad de la ciudad de San Lorenzo, al médico veterinario y criador especialista de la raza. Está con nosotros el señor Carlos Escudero. El primer perro que tengo y que hay registro en fotos, fue una perra, cría de una perra de la penitenciaría. Yo estaba en coche y ya desde aquellas épocas hay fotos donde yo tenía una debilidad especial por los perros. Nos pasaron muchos años que no tuvimos perros, que la tuvimos que regalar porque nos cambiamos de casa. Y mi papá siempre contaba de la historia de su perro Boxer, Goliatto. En el año 96 me regalan mi primer Boxer, que era una perra sin papeles, que para mí era maravillosa. Y a los tres meses que me la regalan, me la roban dentro de mi casa. Con lo cual me había quedado una materia pendiente. Ya en el año 96, 95, ya había empezado a ir. Tenía 15 años, iba a las exposiciones que me enteraba que había exposiciones. Y tuve la suerte de conocerlo a Indra, por ejemplo, de conocer a New Jet of Wilson. Perros que realmente a mí que me gustaba la raza Boxer, no la conocía, pero me gustaba. Realmente eran perros muy especiales. Verlos en pista fue algo maravilloso. En Salta había un criador que trajo un perro hijo de High Tech Arbitrash, que se llamaba Kaiser. Diego, era Ángel García, creo que era el nombre de este muchacho. Con lo cual una vez me contacté con la novia de él, que era la que tenía el perro, y bueno, más o menos me explicó del perro, los criadores, los criaderos, cómo funcionaba el tema. De esa forma, llego aquí en el Club de Salta y empiezo a participar un poquito más en las exposiciones. En el año 97, compro mi primer Boxer. Se llamaba Blossom de los Infernales. Cría de uno de los primeros criadores fuertes que hubieron en Salta, que fue Hugo Mateo, que manejaba mucho las líneas de Beba Colombre. De hecho, él traía perros Simum, Yanquetru Simum, estuvo acá un año, dos años en Salta, dando servicios. Conocido Boston, Yanquetru Boston también. Bueno, distintos perros que él manejaba esas líneas y dejaron muy buenos hijos y lindos perros acá en Salta. A lo largo de estos años, yo siempre prioricé en mis perros un tema para mí que es fundamental, que es el temperamento. O sea, el estándar dice, el Boxer debe ser alegre. Yo no sé si mis perros son más lindos, más feos, puede gustar más, puede gustar menos, al entrar a una pista. Pero que nadie me va a poder decir que mis perros no entran con la cola parada y moviéndola. Los perros son alegres, son muy alegres. Otra cosa que prioricé dentro de mis perros es que tengan los ojos lo más negros posible y bien pigmentados. Estructura, que tengan una estructura armoniosa. Pero fundamentalmente hice hincapié en averiguar los antecedentes de los padres y abuelos que hayan sido perros longevos. Ya que los primeros perros que yo tuve tenían algunos problemas y morían de muerte súbita, afecciones cardíacas, que teníamos que empezar a tratarlos y distintas cosas. Hoy, gracias a Dios, los boxers que tengo en mi casa no tengo ningún problema, tienen todos los estudios de electrocardiograma, no tengo problemas de corazón y uno los puede disfrutar el tiempo que tengan que disfrutarlos. Y el boxers es un perro familia, pero así también es un perro guardián. Me acuerdo de una revista de hace muchos años describía al boxers como un tanque acorazado que va al frente, tal cual. Es un tanque acorazado que va al frente. Si es necesario. Si no, es el mejor amigo de todos. Para mí es un perro muy familiar. Es un perro que uno lo puede disfrutar en cualquier ámbito. Mis perros están adentro de la casa como afuera de la casa y nunca tuve inconvenientes. Por supuesto, cuando son cachorros rompen como cualquier otro. Para los que digan que no es cierto, no, si los cachorros rompen. Pero cuando se hacen adultos, uno ahí lo puede evaluar realmente el temperamento como es el carácter. Así que yo lo disfruto desde ese lado que es un perro muy familiar. Así que mi fundamento, como dije, es que sea un perro sano para poder disfrutar muchos años y que sea un perro de temperamento estable. Fundamentalmente. Yo creo que es un perro para cualquier persona. Es un perro que se adapta. Él se adapta a cualquier persona. Tiene ciertos requerimientos físicos que hay donde nosotros tenemos que evaluar si lo podemos acompañar en sus requerimientos o no. No es un tema de espacio. Si yo tengo una hectárea de parque y tengo un bóxer, me va a destrozar todo si no le doy bolilla. El perro lo que necesita es jugar con uno por lo menos un rato todos los días. Saber que uno lo tiene en cuenta. El bóxer demanda atención. No todo el día. Un rato al día. Ellos necesitan saber que uno lo tiene en cuenta. Entonces, si vivo en un departamento, lo tengo que sacar a pasear todos los días. ¿Qué tiempo es necesario para que él se sienta que está con uno? Y si vivo en una casa quinta, en una casa donde tengo mucho terreno, lo mismo necesita atención. Si no son los problemas, termino regalando el perro porque me rompió las plantas, porque me rompió todo y en realidad lo que el perro está demandando es atención. Es igual que un chico. Y es de por vida. El bóxer es un cachorro eterno. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que nos estamos llevando a la casa un cachorro eterno que demanda, no todavía atención, pero sí un rato. Ellos necesitan ser parte de nuestras vidas. Lo que más me orgullece es que gente que me compró boxers hace 15 años atrás, 14 años atrás, 10 años atrás, me están llamando para volverme a comprar porque el perro de ellos se murió después de los 10 años y quieren tener otro perro así. Sin ninguna patología y sin ningún problema grave más allá de un perro geronte. Entonces, eso es lo que me enorgullece como criador, haber logrado que la gente te vuelva a llamar y te vuelva a comprar un perro bajo esas condiciones. Por eso te repito, tal vez mis perros no ganen un top 20 todavía, ya llevamos a llegar. Yo fuerte empecé a criar recién hace poco. Hace muchos años llevo con la raza, pero que empecé a invertir hace poco. Por supuesto que uno como criador y expositor la idea es llegar al top 20. Todos creo que queremos llegar ahí. Pero bueno, lleva su tiempo. Hay que esperar y ya llegará. Así pasó Carlos Escudero por nuestro programa. Siempre un placer tener gente apasionada por la raza bóxer. Quedate con nosotros porque después del corte viene la gran final de exposición en la rural Predio Ferial de Buenos Aires donde la señora Rosemary Joreman será la encargada de elegir al gran ganador del evento organizado por la Federación Cinológica Argentina. Ya volvemos. Continuamos disfrutando Perros en Acción. Glacoxan Antiparasitario externo en polvo para gatos y perros Glacoxan Antiparasitario externo líquido exclusivo para perros Pedilos en tu veterinaria de confianza Los que entienden de calidad saben dónde encontrarla. Kume La elección de los que eligen www.kume.com.ar Viajamos a Japón para traer la esencia de la raza. Reijin Akita Inu Cuna de Guerreros 153766 7765 Del Panadez Kenel Chihuahuas pelo corto y pelo largo 0237 463 4776 Música